Mi nombre es Paula Aguilera, soy investigadora de la Universidad Católica de Temuco y gerente general de la spin-off universitaria MicoNativa. Estamos en la red agrícola y quería contarles que MicoNativa es una empresa que se dedica a la formulación de bioinsumos. Estos bioinsumos se basan en unos hongos benéficos que al estar en contacto con las raíces de las plantas generan una simbiosis y esa simbiosis se llama micorrisas. Y lo que nos ha sucedido al ir estudiando por ejemplo los nogales es que hemos visto una muy baja, casi nula colonización o existencia del estatus de estos hongos inicialmente y como especie se va demorando en una especie más lenta en ir avanzando en esta colonización. Nosotros luego de unos nueve meses hemos subido de un 5% a un 12% de colonización. Caso distinto nos ha sucedido con los avellanos europeos donde inicialmente en plantaciones nuevas hemos tenido una rápida colonización de las especies que componen este consorcio de hongos que tiene el producto Yegur Nativa y luego en plantaciones ya de varios años nos pasa la misma situación que los nogales ya establecidos y es lento el proceso pero si nos encontramos con este hallazgo muy interesante que los hongos micorrisicos arbusculares si están haciendo ingreso a este tipo de raíces porque originalmente la literatura nos decía que sólo se organizaban con otro tipo de hongo del mismo tipo pero que eran un poco diferente a las micorrisas arbusculares pero han sido distintos hallazgos y vamos haciendo viendo cómo cómo va este avance y viendo cómo va el aumento de la colonización que al fin es como lo más importante para poder atribuir efectos de la producción a la colonización porque si no tenemos colonización podemos tener efectos pero no vamos a saber si estos hongos están trabajando en las raíces o no nuestro producto llegó un nativa que posee hongos micorrisicos propios de nuestra biodiversidad chilena es altamente biodiverso tiene una concentración altísima de propábulos que son una especie que podríamos decir las semillas del hongo no cierto y que ustedes lo pueden encontrar en la empresa singenta quien distribuye este producto que llegó un nativa y también invitarlos para que vayamos usando cada vez más este tipo de herramientas que son sustentables ya que van a dar sustentabilidad y rentabilidad a nuestros suelos a nuestros productos porque en este minuto en nuestros suelos la biología del suelo esta es muy mínima la actividad biológica es muy mínima por eso que tenemos que hacer uso de todas estas herramientas biológicas que como estrategias son muy importantes y eso es muy importante como mencionaba unas investigadoras recién para toda la industria de la producción de chile y y y y y y y y y